Julio César Chávez le mandó un duro mensaje a Canelo Álvarez Dijo lo siguiente, tarde o temprano tiene que pelear con Benavides Y es que el ex campeón mundial fue contundente con la pelea que todo el mundo boxístico quiere ver A pesar de que Canelo Álvarez está muy cerca de cerrar su pelea con Badaoyak en Arabia Saudita Julio César Chávez puso sobre la mesa el nombre de David Benavides Pues dicho pugilista es el verdadero retador que todo fanático quiere ver enfrentando al tapatío Cabe señalar que David Benavides es el retador obligatorio de Canelo Álvarez por parte del Consejo Mundial de Boxeo CMB Luego de su victoria sobre Caleb Plan, el mexicoamericano se convirtió en el campeón interino de los pesos semipesados Y el contendiente número uno del tapatío Canelo Álvarez Por si fuera poco, recientemente Julio César Chávez habló al respecto sobre la pelea entre Canelo y Benavides Ya que cree que su compatriota no podrá seguir evadiéndolo toda la vida Y en algún momento tendrá que medirse con él Pues considera que esto debe pasar debido a la exigencia de los fanáticos Y es que en una reciente entrevista que le realizó ESPN a Julio César Chávez No desaprovechó el momento para comentar la posible pelea que tendría Canelo y David Benavides En algún momento, eso sí, Julio César Chávez está convencido en que el combate se dará Pero dependerá al final del tapatío esta decisión Y es que el gran campeón mexicano tiene la confianza en que tarde o temprano esta pelea se hará Pues la presión del público y los medios serán cruciales para que Canelo acepte dicho desafío Sin embargo, el ídolo mexicano reveló que su compatriota tiene al final todo el derecho de decidir su futuro ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario